Piscina y la cocina, viendo fútbol, bailando rock and roll Echando chal en la plaza, conviviendo con la raza Ponle queso, dale un beso Si vas en avión o prefieres camión Si estás en la playa, tu sábado ya te falla En la construcción, viajando en un vagón Comparte un sándwich y practica un rato Cuando estés de antojo, cuando tengas hambre Cuando tengas novia y un perro que te ladre Y por las tardas lo como con rica mermelada Qué rico pan, qué rico pan es de loquito Que por las noches yo puedo cenar con mis amigos Este es más rico, me gusta mi pan, me gusta mi mo My friends were like, where did he go with a ha 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 And a he 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 All my little friends can't find me I'm a slow loris, but I go normal speed I do normal things that are normal to me With a ha 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 And a he 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 I am normal, so don't look at me I'm a slow loris, and I am very slow When I climb a tree, I wait for it to grow With a ha 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 And a he 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 I'm a slow loris, as slow as can be I'm a slow loris, but I'm not very slow All my other loris friends are like, where did he go with a ha 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 And a he 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 I wish I was the cutest Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Y pelo y caderas y mentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Y ojos y orejas y bocas y espinillas Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies ¡Ajé! ¿Dónde lo pensaste? Just for you and friends We're one step closer to our wish I wish this song would end Yuju, al rescate Yuju, al rescate Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Dime, ven, dime, ven, voy camino de Belén Dime, ven, dime, ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Dime, ven, dime, ven, voy camino de Belén Dime, ven, dime, ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito abrazando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito abrazando Dime, ven, dime, ven, va camino de Belén Dime, ven, dime, ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Dime ven, dime ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Dime ven, dime ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Dime ven, dime ven, voy camino de Belén Dime ven, dime ven, voy camino de Belén Tuki 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 tuki, tuki tuki tida Apúrate a mi burrito que ya vamos a llevar Tuki 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 tuki, tuki 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 tu Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito tabanero voy camino de Belén, mi burrito tabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Me lavo la cara y voy a comer. ¿Ya estoy listo? ¡Oh! Y los dientes también. Cepillo mis dientes y voy a comer. ¿Ya estoy lista? ¡Oh! Y las manos también. Me lavo las manos y voy a comer. ¿Ya estoy listo? ¡Oh! Y la ropa también. Me cambio de ropa y voy a comer. ¿Ya estoy listo? ¡Oh! Y me faltan los pies. Me pongo las medias y voy a comer. ¿Ya estoy lista? ¡Sí! ¡Ahora sí estás bien! Como felizmente y voy a jugar. Termino de jugar y me voy a bañar. Me acuesto en mi camita y voy a dormir. En los espejos del río y un toro la está mirando entre la jaras escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua envidiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna grabando una por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente las estrellas y lucero lo vacían de plata y el turito que es bravido y de canta valiente bland deficienzo lo vacía Abanitos de colores parecen sus patas ¡Gracias! La la la... La, 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 la... Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y un celo lo bañan de cada Y el torito que fue a mío y le canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Luna sale esta noche con negra bata de cola Y el toro la está mirando entre la jara y la sombra Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna lunera El torito de cascabra vio La vigila como un centinera Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la maná Y es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y un celo lo bañan de plata Y el torito que fue a mío y le canta valiente Y abanicos de colores parecen sus patas Y abanicos de colores parecen sus patas Y el torito que fue a mío y le canta valiente Donde duerma al ser mantada en casa Y es pintado valiente Y el